¡Feliz lunes, mis hermanos! ¡Qué bueno volverles a encontrar en este su espacio en meditación! Y Palabra Viva vuelve a comenzar con una nueva temporada, nuevos temas, porque este es el mes de la familia Y nosotros como familia católica seguimos alabando el nombre del Señor, proclamando su palabra, que es nuestro deber también Y hoy para tomar la batuta en la palabra, les presento a Berta Elvir Berti, ¿cómo está? Buenas tardes Regina, agradecida con el Señor, como siempre, buenas tardes a usted, buenas tardes a los hermanos que están perseverantes Siempre en este espacio en meditación para compartir una Palabra Viva ¡Qué bueno que el Señor nos bendice! Me alegro mucho de verla, me alegro mucho de que podamos comenzar con nuevos temas Aquí en Palabra Viva Sabemos que Espada de Dios tiene muchas sorpresas en este mes, el mes de la familia Y pues vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a darle un gran inicio a este nuevo mes, a esta nueva temporada de temas Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y nos vamos a poner, mi hermano, usted que ya está en sintonía con Palabra Viva desde el canal de Facebook Desde el canal de televisión o el canal digital de Suyapa Medios Vamos a invitar a nuestro Señor Jesucristo a tomar posesión de este momento Vamos a invitarle a que sople su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros Ven, Espíritu Santo, ven y acompáñanos en este inicio de mes Queremos sentirte dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras almas Queremos sentir tu presencia hoy más que nunca Comenzando una semana nueva, comenzando con el pie derecho, contigo, mi Señor Queremos sentirte Espíritu Santo y queremos que muevas, que unas, que unjas Que bendigas a todas las familias hondureñas Que los bendigas a todos por igual, mi Señor Abuelitos, abuelitas, padres, madres, hijos, sobrinos, nietos A todos, Señor, a todos, a cada uno de los miembros de nuestras familias Que sea tu gracia poderosa, la que hoy nos reúna, la que hoy nos ponga en torno a la escucha de la palabra Y muy especialmente, te pedimos por tu hija, a quien has llamado, para poder proclamar tu palabra Te pedimos por verte en esta tarde, Señor, para que tú la tomes Para que tú pongas esas palabras que deseas que nosotros escuchemos en sus labios Para que nuestros oídos estén atentos, muy, muy atentos Para que esta palabra viva de hoy sea semilla que cae en tierra fértil Acompáñanos, Señor, acompáñanos a alabarte a través de la proclamación de tu evangelio A través de esta palabra viva Quédate con cada uno de nosotros y te bendecimos, Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y yo los dejo con Berti Gracias, Regina Bendito sea el Señor Hoy comenzamos, pues, bueno, el sábado comenzamos un nuevo mes Y hoy comenzamos nuevos temas Estamos en el mes de la familia Yo no sé, mis hermanos, si ustedes han escuchado por ahí Algunas personas que dicen Yo crecí sin papá y nunca lo necesité ni lo necesito Yo puedo sacar adelante a mi hijo Sin necesidad de un hombre a mi lado Y hay jóvenes que hasta dicen Yo solamente quiero tener un hijo No me quiero casar Yo no quiero compromiso Y tampoco quiero saber nada del hombre con quien conciba a mi hijo Yo lo he escuchado muchas veces Yo no sé usted Así como hay personas que también consideran que el papá no es necesario También hay un pequeño porcentaje de personas que piensan que la mamá No es necesaria en la vida de un hijo Digo que es un pequeño porcentaje porque la realidad de nuestro país O la realidad de muchos países Es que hay muchas más madres solteras que padres solteros Pero al final de cuentas hay de los dos lados Hay quienes dicen No necesito a un hombre No necesito a un papá en mi vida Como hay aquellos que dicen No necesito una mamá No necesito una mujer en mi vida Cuando yo tenía cinco años Mi papá murió Yo crecí con una necesidad de la figura paterna increíble Crecí insegura Llegué a la iglesia a mis 14 años Tratando de encontrar en Dios la respuesta del por qué se había llevado a mi papá Me hacía demasiada falta mi papá Mi madre siempre una mujer luchadora Que me dijo que mi papá siempre fue un buen hombre Que ella no lograba entender cómo Dios se había llevado a ese gran hombre Y yo crecí pensando, concibiendo de que Dios únicamente se llevaba a los hombres malos A los seres humanos malos Entonces esto me chocaba El hecho de que mi mamá me dijera que mi papá era un hombre bueno Y pensar de que Dios solo se llevaba a la gente mala Yo decía, ¿por qué Dios me llevó a mi papá si era bueno? Y llegué a la iglesia con esa realidad Pero por experiencia yo sí les puedo decir, hermanos De la necesidad increíble de la figura paterna Por eso cuando yo escucho decir este tipo de cosas En donde no es necesario, ya sea el papá o la mamá No estoy de acuerdo Porque por experiencia propia sé lo necesario y lo indispensable En la vida del hijo, tanto el papá como la mamá Y es que decir que uno de los dos no es necesario Es decir, hermano, escúcheme bien Que Dios está equivocado Nos dice Génesis en el capítulo 1 En el versículo 27 Y en el 31 Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y mujer los creó Dios vio que todo cuanto había hecho Era muy bueno Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios, hermanos, no se equivoca Y todo lo que hace, lo hace perfecto Usted y yo sabemos que todo lo que Dios hace Lo hace perfecto Todo lo que lo ha creado Todo lo que ha creado es bueno Y en referencia al hombre y a la mujer El mismo Dios dice Que lo que ha creado es muy bueno En primera de Timoteo 4 4 nosotros encontramos un consejo En donde nos dice Que no se puede, no se puede desechar nada Porque todo lo que Dios ha creado Es bueno Y es que la familia, mi querido hermano Mi querida hermana Es el proyecto de Dios La familia es el lugar donde Dios quiere Que cada persona se pueda desarrollar Es el ambiente de amor En donde cada uno de nosotros Nos podemos desarrollar Es el lugar en donde nos podemos En donde aprendemos a aceptarnos En donde aprendemos el cariño La confianza En donde aprendemos la paciencia Y en donde también aprendemos el perdón En la familia se aprenden todos los valores, hermanos Y debe de ser el lugar Especialmente en donde se conoce a Dios Dios nos ha creado por amor Y nos ha llamado al amor Somos seres que hemos nacido para amar Y seres que también amamos Hasta la persona que ustedes puedan pensar Que es la persona más mala También esta persona ama Porque hemos sido creados por Dios Por amor, para amar Y para ser también nosotros amados Y la familia precisamente nace En el amor de la unión del hombre y de la mujer Es de ahí de donde parte la familia Y debe de nacer por amor En la unidad del matrimonio Óigame bien Debe de nacer por amor En la unidad del matrimonio Y no por error Ni tampoco por simple deseo La familia como proyecto de Dios Nace del hombre y de la mujer Como nos dice su palabra La familia como proyecto de Dios No nace, querido hermano De dos hombres o de dos mujeres No, nace de un hombre y de una mujer Y nace por la unidad del amor Del amor La pareja, hermanos, que se ama Establece responsablemente un compromiso de amor Al casarse Y se compromete a ayudarse mutuamente Y al procrear hijos Se comprometen ambos En la educación de esos hijos Es por ello que los dos son importantes Tanto mamá como papá Juegan un rol dentro de la familia Y según el proyecto de Dios No se puede decir Que uno de los dos no es necesario Vemos como Dios Nos ha dejado la figura De la sagrada familia Este es el ideal de la familia Este es el modelo Que Dios nos deja De familia Modelo que En muchas ocasiones Y por diferentes situaciones Se cambia este modelo Ya en la casa No está papá No está O no está mamá Como en mi caso Que a partir de los cinco años Ya no estaba el José De la casa Solo estaba la María Pero Aún así Sigue siendo familia Los hombres Y las mujeres Somos diferentes Pero somos complementarios Y es precisamente En estas diferencias Son ellas Las que nos ayudan A la educación Y a la formación De los hijos Y es que Ambos Somos complementarios Ayudamos a los hijos A tener una visión Completa del mundo Por mucho amor Que una madre Pueda tenerle a su hijo Por mucho amor Que mi madre Me tuvo a mí Y a mis hermanos Jamás Llegó a ser Un papá Y a cubrir El espacio De mi papá Por mucho amor Que tenga Un papá A su hijo Jamás Va a lograr Cubrir el espacio De su mamá Se puede ser Excelente papá Se puede ser Excelente mamá Pero no se puede Cumplir Con el rol Y el papel Del otro La figura De papá Y de mamá Es una figura Central en el desarrollo Tanto emocional Físico Y espiritual Del hijo Se dice Que la mamá Forma los sentimientos Yo digo Forma todo lo que está En el corazón Y el papá Forma la personalidad Lo moral En un hijo O sea Que forma todo Lo que está En la cabeza La figura Del papá Durante la crianza Ayuda a los hijos A desarrollar Su independencia Les ayuda A asumir Responsabilidades Y también A descubrir El mundo El papá Es siempre Más directo Y llama las cosas Por su nombre Ayudando al hijo Con eso A vivir dentro De una realidad Y en esa realidad Ser capaz De poder Enfrentarla Le ayuda A hacer las cosas Y no las hace Por ello Normalmente La mamá Siempre anda Buscando cubrir Es que pobrecito Mi hijo Yo le voy a ayudar En esto Pero el papá No, el papá Es más radical El papá No hace las cosas Por los hijos Sino que ayuda A que el hijo Sea un poco más Independiente Y haga las cosas Por su propia cuenta Eso le ayuda A tener carácter Y a poder Enfrentarse Ante una sociedad El padre Es el que le da La seguridad Es aquel que forma El autoestima En el hijo ¿Usted se da cuenta Hermano De lo necesario Que es un papá En la vida En la vida De un hijo La mamá En cambio Las madres Somos un pilar Para los hijos Y jugamos también Un rol fundamental En el desarrollo De ellos Transmitimos a los hijos La calma El apoyo La alegría La felicidad Somos El vínculo Entre madre E hijo Empieza siempre Desde el embarazo También tiene Participación El padre Pero ese vínculo Es más estrecho Entre mamá E hijo En el embarazo Las madres Ayudamos a los hijos En cuanto a la comunicación Les ayudamos A ser más comunicativos Les enseñamos El lenguaje Del afecto Del amor Del cariño Y somos Por naturaleza Madres más Somos protectoras Las mujeres A diferencia De los padres Que les ayudan A ser un poco más A tener más autonomía Al hijo Nosotros solemos Ser más protectoras Y en ocasiones Hasta tratamos De hacer Lo que le toca A los hijos Eso Lo que tiene el papá Como lo que tiene la mamá El rol de cada uno Ayuda a formar Un buen ser humano Por eso Ambos son necesarios Hermanos Una familia Es un núcleo Donde las tareas Se reparten Entre los miembros Y aunque antes Se había Se creía Existía Una idea De que las mujeres Estaban hechas Para estar en su casa Y hacer los quehaceres De la casa Incluso se pensaba Que la mujer Estaba para Educar a los hijos Mientras que el hombre Se encargaba De proveer todo Cuanto fuera necesario Para el sustento De la casa O todo en cuanto A lo económico Hoy sabemos Porque lo hemos comprobado Que tanto mamá Como papá Estamos encargados Y comprometidos Con la educación Y formación De los hijos Hoy en día Vemos mamás Como es en mi caso Que salimos a trabajar Para poder traer El sustento También a la casa Pero también Vemos papás Que cambian pañales Papás que cocinan Papás que barren Y es que es eso Es la unidad En la familia Que nos ayuda Pues a repartirnos Las tareas Siendo conscientes De que es la responsabilidad De ambos Así que ambos En el hogar Son importantes En el hogar De José y María Y Jesús Encontramos ese modelo De la familia Que es un proyecto De Dios Es algo que usted No puede olvidar La familia Es un proyecto De Dios Dios no se equivoca Y tanto papá Como mamá Son necesarios Para un hijo Y ambos Deben de apoyarse Mutuamente En todo momento Y también La familia Como proyecto De Dios Tiene Un papel Importante También Para la sociedad Termino Este mensaje Con estas palabras Queridos hermanos Palabras del Papa Francisco La familia Es un tesoro Precioso Y hay que protegerlo Y sostenerlo Siempre En este Tiempo De pandemia Yo hice Una revisión De cómo está La relación De mi familia Y usted Hermano Ya lo hizo Lo dejo Con esta pregunta Para que usted Tenga tiempo De respondérsela Y revisar Cómo está Su familia Recordando Que la familia Es un tesoro Precioso Que hay que Protegerlo Y sostenerlo En todo momento Hermosas palabras Las que nos ha regalado Nuestro Señor El día de hoy Hablar de nuestro Tesoro Que todos los que Viven con nosotros En casa Y aún si no Viven con nosotros Pues son nuestro Tesoro Realmente Así que bendito Sea el Señor Por ese llamado Que nos hace Y esa pregunta Que hoy nos dejan ¿Verdad? Ya evaluamos Cómo está nuestra relación Con cada uno De los miembros De nuestra familia Sea con nuestros hermanos Sea con nuestros padres ¿Qué oportunidad Nos está brindando Esta pandemia Entonces Para poder hacer No solo la evaluación Sino también Hacer las readecuaciones En caso de que Encontremos algo Y usted mi hermano Que nos sigue en Facebook ¿Qué opina? Déjenos su comentario Y también un like Porque estoy seguro Que hay mucho Mucho de qué hablar De este hermoso tesoro Que es La familia Así que les agradecemos Mucho por acompañarnos En este lunes Lunes en el que comenzamos Con nuevos temas Aquí en Palabra Viva Berti Es hora de despedirnos Bendiciones hermanos Gracias Por estar atentos Siempre a esta Palabra Viva Así es Y vamos a darle Gracias también A Mamá María ¿Verdad? Porque ella es La reina de la casa Y le vamos a dar Muchas gracias A ella Por permitirnos Estar siempre En transmisión Siempre en unión A través de Palabra Viva Y decimos Todos juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Mis hermanos Berti Elvir Se despide de ustedes Regina Zavala Se despide de ustedes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima